¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mamá! Porque ahora estamos en la zona rosa. ¿Qué? ¿Estamos en la zona rosa? ¡No! ¡Sí, sí! ¡Dománi! ¡Un poco! ¡No, el weekend! Cuando se está en el weekend, en la zona rosa, en la zona domenica, luego el día se torna en la zona rosa. ¿Tienes que pensamos que nosotros estamos aquí? Sí. ¿Tienes que estamos aquí con nosotros? Sí, todo está en las casas. Este es todo en la zona. Estas son las normas de la zona rosa. Todo está en la zona. Todo está chiuso. Aquí, sí, va bien. Vedi, los negocios están chiusos. Todo está chiuso. Son alimentarios. Aquí no hay nadie. Pero no, es pejorado. ¿Cómo? Es pejorado. Es pejorado. Probable, sí. Vedi, el bar está chiuso. Aquí, justamente. Todo está registrado. Solo el Burger King está abierto porque no lo ha aportado. Todo está chiuso. Vedi, todo está chiuso. Todo está chiuso. Todo está chiuso. Entonces, si usas un cartello, no podemos. Esto es porque... El Comitado Tecnico Certificó. Hay visto? Lo sabemos. Ok, lo ha pasado. Vabbè, intanto noi dobbiamo solo fare un po' di... Euronics es cerrado, por favor, sí, sí, espero que no haya ninguno porque no se lo hará. Creo que no hay casi ninguno. No, 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 no. Tampoco. Es ridículo. Escrivete a casa con cariño. Un piso. 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 Cuidado, ¿no? Un piso. Un piso. Lampedusa, solare decorativa. No, lampada. se no hay recuperación pero si no me voy a tener así los camiones yo meto yo meto esta esta regeneración hay un casco ahora se está cerrado de la... ¿Dónde es el lugar? ¿Dónde está este marzo? ¿Qué es? Aquí estamos en el centro de la ciudad ¿Dónde está el marzo? ¿Dónde está el marzo? Ok ¿Dónde está el marzo? ¿Dónde está el marzo? ¡Dónde está el marzo! ¡Dónde está el marzo! ¿Bueno ya no dónde está? ¡Llemo cuatro, el marzo! ¡Llemoっと a esa mano ahora! ¡Que rosa! ¡Gracias! Aspetta, e cerchiamo un po' di... Qual era quello che... Non servia a niente. Cuore di vitellone. Mamma mia. Il capriolo. Argentina. Pirana. No, vabbè. Ecco le famose tampere che vanno mangiate qui. Non le prendiamo. No. Abbiamo già assaggiato. Le famose tampere. Dice sempre che cosa va spesso. Tutto chiuso. Che serve la cippa? No. 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 Va bene. Quale prendo? Qualunque. Danna mia. Questa sembra bella. Questa gozzola. Questa. Questa gozzola. Questa. 8 puntos, bacon, bacon, bull. Amén, mira, aquí está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!